Bienvenidos a Recetas y Más, soy Hazel y hoy les voy a preparar carne a la plancha encebollada. Una receta bien rica, bien jugosa y con pocos ingredientes. Empecemos. Para hacer esta receta voy a utilizar 2 libras y media de carne ranchera, carne para bistec. Puedes usar cualquier tipo de carne que sea para bistec. Y si te estás preguntando cuánto es 2 libras y media de carne en kilo, bueno es casi el kilo, por un poquitito es el kilo. Esta carne ya está lista, lo único que vamos a hacer es marinarla, pero en este caso yo les voy a preparar un sazonador casero y bien fácil. En una tacita agregaremos media cucharadita de sal, pizca de pimienta negra molida, agregaremos media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino, también utilizaremos media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de cebolla en polvo. Estos ingredientes todos son naturales, todos hechos en casa y todos los videos de cómo hacerlos están en el canal. Como opción para darle un bonito color agregaremos media cucharadita de paprika, también hecha en casa. Con estos ingredientes vamos a sazonar la carne utilizándolo de esta manera. La carne que yo estoy utilizando tiene su grasita, entonces no necesito agregar nada más, con esto va a ser más que suficiente. Si utilizas carne para bistec que está bien flaca, digamos que está sin grasa, entonces vas a necesitar agregar una cucharada de aceite de oliva para que se te marine muy bien y agarre un rico sabor y a este bistec te le quede un color perfecto, así que se vea muy rico de comer. Vamos a sazonar todos los bistecs. Y una cosa muy importante es que en algunos países yo sé que no existe la carne ranchera o el corte no se vende, pero puedes usar el lomo de res, lo cortas y lo sazonas de esta manera, no más que tienes que asegurarte que los cortes sean bien delgaditos para que te quede igualita la receta. Ahora yo estoy utilizando nada más media cucharadita de sal, pero tú puedes agregar sal a tu gusto. Y si necesitas agregar ablandador de carnes, porque la carne que tienes no es muy suave, recuerda que en el canal les hice también ablandador de papaya en polvo y ese te sirve perfectamente, pero en este caso la carne que yo estoy utilizando es suave, no lo necesita, así que vamos a dejar que se sazone un poquito, unos dos minutos y nos vamos a cocinar. También vamos a necesitar una cebolla que ya tengo cortada en rodajas, dos jalapeños que tengo cortados a la mitad en la semilla y cilantro. En un comal yo voy a agregar aceite y aquí voy a poner los bistecs. Si tú tienes un sartén de esos así para bistecs, que quedan con sus rayitas, pues perfecto, que esos que parecen como que fueran profesionales, pero yo no tengo, yo tengo un comal y este comal me va a servir para que me quede a la plancha y me quede muy bonito. También puedes hacer esta receta con los bistecs asados, pero yo siento que a la plancha es más rápido, come como dicen en un 2x3 y el sabor es increíble, queda muy rico y lo más importante que como puedes ver no necesita tanto trabajo, descongelas tus bistecs, lo sazonas, lo cocinas y lo acompañas con un encebollado riquísimo. Los vamos a dejar cocinar de esta manera y aquí va a depender de cómo te guste la carne, porque yo sé que hay amigas y amigos que les gusta la carne, termino medio, hay otros como yo que les gusta la carne pero bien cocinada y hay otros que les gusta pues así con su poquita de sangre, pero yo siento que la carne es al gusto, así que tú chécale cómo la quieres cocinar, lo importante es que el sabor ya lo va a tener y como puedes ver esta es una receta que la puede hacer cualquiera, hasta el que nunca ha cocinado en su vida e igual le va a quedar muy rica. Una cosa muy importante es la temperatura, la temperatura que yo estoy utilizando para hacer esta carne es alta, le estoy como dicen hasta toda su potencia porque los bistecs son delgados, entonces se me van a cocinar bien rápido y no necesito, si la haces a fuego medio o a fuego bajo se te va a empezar a salir agua y se te va a salir como toda la sangre y pues como que no verdad, porque lo que quieres es un bistec a la plancha pero que tenga un color precioso y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y el tiempo de cocción de cada bistec es alrededor de 4 minutos, si tienen el mismo grosor que los que yo estoy haciendo. Recuerda que el tiempo va a depender si los quieres bien cocinados o término medio. Ahora, cuando ya estén listos lo que vas a hacer es esto, a mí me gusta que queden así, bien cocinados y con un color muy bonito. Y en la misma sartén, con la misma brocha, voy a agregar un poquito más de aceite porque quiero que me queden jugosos, no quiero que me queden secos. Y vuelvo a poner la otra pieza. Y una cosa muy importante que quizás vas a notar en este video es que los estoy haciendo uno por uno. Si juntas, mira qué cosa más rica, a mí me encanta que quede así de bonito, de jugoso y bien cocinado. Pero si los pones todos juntos, se te va a empezar a salir agua. No quieres eso. Quieres que te queden así, jugosos, bien cocinados y que no te queden secos. Porque hay unos bistecos que quedan secos y como que no, a mí que no me den eso, parecen chanclas. Así que bueno, vamos a cocinar todas las piezas y vamos a repetir el mismo procedimiento asegurándonos de que tenga el mismo color para que todos se vean muy bonitos y a la hora que lo vayas a servir todos tengan la misma presentación porque eso es muy importante. Y mira, la paprika le da ese toque. Y si no te gusta la paprika o no puedes conseguirla, puedes usar un poquito de azafrán y también, o puedes usar un poquito de mostaza y te quedan muy ricos. Vamos a repetir, cocinar muy bien para que nos agarre un rico color. Y como puedes ver, ya está casi cocinado. Lo que voy a hacer es que lo voy a juntar junto con los otros. Y como todos los bistecos que yo estoy haciendo, tienen que tener el mismo tiempo de cocción porque así nos gusta en casa. Así que voy a asegurarme que todos se tengan bien cocinados, que no queden crudos y los coloco en el mismo plato para que ese juguito que suelta una vez que los saques quede ahí mismo y no perder nada. Repetimos el mismo procedimiento con las piezas y te las estoy enseñando todas porque no quiero que luego me digas que yo no vi cuando hizo los otros porque pues ya a veces ya he visto comentarios que me piden que les enseñe todo. Y mira, queda riquísimo. Aquí mismo lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de aceite y vamos a agregar las cebollas. Las cebollas las vamos a hacer a la plancha también. Vamos a asegurarnos que tenga un bonito color. ¿Y cómo es esto? Bueno, todo el sazonador que hicimos, los ingredientes que utilizamos, todos están aquí mismo en el comal. Y aquí si quieres puedes agregar un poquito de sal, puedes agregar pimienta negra molida. En este caso yo estoy utilizando lo que quedó de sazonador en el comal y con eso le voy a dar un rico sabor. Recuerda siempre, si te gusta mucho la sal, agrega más sal. Y cuando ya tengan este tono, así, recuerda que la cebolla no la quieres aguada, la quieres bonita y cuando la sacas todavía se sigue cocinando. Así que sácala antes de que esté muy aguada para que se te vea muy bonita con la carne. Aquí la vamos a poner y la vamos a sacar. Y en ese mismo comal te voy a enseñar a hacer unos chiles jalapeños para todos mis amigas y amigos que les gusta el chile igual que yo. Es opcional, si no te gusta el picante puedes evitar este paso. Pero es importante saber porque sí tenemos amistades que sí comen chile y pues a veces hay que consentirlos. Agregamos un poquitito más de aceite y aquí vamos a poner los chiles jalapeños. Recuerda el tiempo de cocción de los chiles jalapeños va a depender de qué tan quemaditos o qué tan asados te gusten. Puedes hacer esta misma receta sin aceite y igual te van a quedar ricos. Pero como tienen los condimentos de la carne en el comal quiero como que le queden al chile que se les siente rico como que haya sabor por todos lados a la hora de servir. Y una vez que los chiles ya estén cocinados los vas a sacar y los vas a poner en el mismo plato con la carne o los pones separados si tu familia no come chile, ¿verdad? Obviamente. Ahora, si no te gusta el chile pero quieres un pimiento puedes utilizar el pimiento verde lo cortas en cuatro y igualmente lo cocinas y te ve muy bien. El cilantro era solo para adornar, realmente no lo vamos a usar. Adornamos un poquito con unas rodajas de limón y nos vamos a servir con arroz porque eso sí, a mí me encanta el arroz y aquí. ¿Quién no le gusta el arroz? Con carne y con unos buenos frijoles fritos. El otro día les compartí receta de cómo hacer estos frijoles fritos y bueno, yo los hago en casa todo el tiempo. En este caso, hoy hice porque quería comer rico, quería comer así como dicen, bien paisa. Y bueno, agregamos frijoles al gusto y la carne. Y como las piezas de bistec son grandes, la voy a doblar porque obviamente sí me voy a comer un bistec, ¿verdad? Porque está delgado, no es que esté muy grande, es que está delgado. Así que vamos a poner, déjame que la pongo de esta manera para que no se vea tan grandota y aquí obviamente vamos a agregar lo que queramos. En este caso yo voy a agregar cebolla y como puedes ver, después de unos minutos se pone más cocida. Por eso hay que sacarla antes de que se ponga aguada. También voy a agregar medios al apeño. Recuerda, esto es opcional, a mí me encanta el chile. A mí que me den chile, yo sé que no es bueno para la salud, pero pues un poquito no hace daño. Agregamos un poquito de cilantro al encebollado y aquí yo voy a agregar aguacate. A mí me encanta el aguacate, es opcional. Yo sé que muchas personas me dicen, el aguacate no va con todo, pero yo siento que sí, yo siento que sí. Y pues recuerda que la receta tú la acomodas a tu gusto. Yo soy de las que puedo comer aguacate con todo. Aquí mismo voy a agregar unas papas fritas que hice, que me quedaron riquísimas. Por cierto, un día de estos les comparto la receta. A mí me encantan lo que es todo tipo de papas porque puedes hacer maravillas con ellas. Ahora, vamos a enseñarles cómo quedó el bistec por dentro porque esto sí, aquí hay que quedar riquísimo. Mira, suavecito, recuerda que lo cocinamos bien y también que lo cortamos de una manera muy delgadita y eso ayuda a que también se suavice a la hora de cocinar. Y es que huele riquísimo. Esta receta está bien fácil. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas los lunes, miércoles y viernes y comas rico conmigo. Y bueno, todo lo que está aquí en este plato, si te vienes a mi casa, yo te invito. Espero te haya gustado la receta. Me regales un like, compártela con tu familia, compártela con tus amigos. Y yo me despido de ti deseándote un bello día y que Dios nos bendiga. Chao.